bienvenidos señores estudiantes de realidad nacional vamos a compartir el tema hechos históricos relevantes de los periodos civilismo conservador y periodo del militarismo liberal radical es importante quizás iniciar la apertura de este tema indicando de que en el ecuador existieron dos partidos políticos e inicia la vida republicana y democrática con dos partidos políticos los conservadores y los liberales los conservadores en la costa los conservadores en la sierra y los liberales en la costa por eso es importante destacar dos figuras la de gabriel garcía moreno y la de el hoy al faro garcía moreno fue presidente por dos periodos cabe destacar que enfatizamos lo que hizo cada cada presidente y también los logros que alcanzaron en cada uno de sus gobiernos en el caso de garcía moreno lo hemos compartido en señalar y quizás destacar los aspectos positivos de su gobierno que alcanzó garcía moreno en sus dos periodos de gobernante la reunificación del ecuador independientemente de la amenaza de las invasiones por parte de nuestro vecino país el perú logros políticos uno de los principales logros políticos que alcanza garcía moreno es en poner en marcha el código civil entre los logros económicos la vialidad a gran escala y especialmente cómo alcanzar esto con el control del gasto público los logros culturales alcanzados por el gobierno de garcía moreno se destaca en la creación de 1500 escuelas con el apoyo de comunidades religiosas los logros científicos se destacamos especialmente la creación de la escuela politécnica nacional conviene asimismo destacar cuáles fueron los aspectos negativos de su gobierno instaura el sufragio universal pero orientado a su criterio sabemos la figura de garcía moreno muy fuerte en su mandato y asimismo hubo el fusilamiento y pena de muerte a criminales y la imposición de la militancia católica en cambio viene al faro con ideas completamente diferentes y asimismo destacamos los aspectos relevantes de su gobierno instaura libertades ciudadanas asimismo alcanza obras públicas y desarrollo socioeconómico pues termina el ferrocarril guayaquil quito aquí estudiantes el el ferrocarril no fue creado por al faro ni ideado fue su principal precursor fue garcía moreno al faro lo culmina muchas veces hay la equivocación cuando se les pregunta quién fue el protagonista de el ferrocarril dice al faro no garcía moreno aquí termina esta obra majestuosa para el país el hoy al faro destacamos aquí la apertura del trabajo a la mujer ustedes saben que hasta ahora existe la discriminación de género en donde el hombre alcanzado mejores posiciones en puestos tanto políticos como en las empresas privadas si comparamos inclusive los salarios alcanzados por un hombre y por una mujer entonces han habido constantes luchas de mujeres con la finalidad de alcanzar esa igualdad de género cuando se abre miren ustedes mil ochocientos noventa y cinco también destacamos aquí que lo importante es recordar que cada uno de los logros de nuestros presidentes y así también las dificultades también sus errores sus equivocaciones pero creo que una de las de las situaciones con los que este gobierno se lo recuerda es la apertura del trabajo a la mujer luego también después de los intentos de invasión de perú alcanza la unidad nacional frente al perú también destacamos el fortalecimiento de la burguesía comercial costeña porque porque realmente comienzan los auges el auge cacautero el auge cafetalero en donde realmente se alcanza a que el país vaya con su producción a diferentes latitudes con sus productos agrícolas a donde realmente se rompe y se alcanza a extender la frontera agrícola es en la costa las relaciones con la iglesia realmente tuvieron muchos enfrentamientos el estado confisca los bienes eclesiásticos aquí es importante aclarar para muchos autores es es un aspecto quizás positivo para otros negativo es quizás una de las partes débiles de realidad nacional el confrontar el criterio de un autor con el criterio de otro autor nosotros nos basamos en nuestro libro de jorge salvador lara entonces tenemos que estudiarlo y tener también nuestro criterio y cuando en una pregunta se les dice según salvador lara contestar de acuerdo al criterio de salvador lara porque ese es el libro que tenemos ahora vamos a mirar que nos dice ese jorge salvador lara a su criterio la figura del hoy al faro jorge salvador lara nos dice difícilmente podrá figurar como un paladín de libertades el hoy al faro pues encarnó corregido y aumentado el militarismo de urbina de robles y 20 milla pero más arbitrario antidemocrático y victorial que aquellos y de que duro quizás para que se yo para otros historiadores ecuatorianos no tenga esa misma categorización de la figura del hoy al faro entonces respetamos lo que nos dice jorge salvador lara y también tenemos la oportunidad de mirar otros criterios de otros historiadores ecuatorianos cuando comienza realmente la decadencia de esta línea política de los liberales o también lo llama jorge salvador lara o arroyista definitivamente frente a las diferentes dictaduras derrocamientos de presidentes en el primero de abril de 1926 el alto mando militar nombra al ojano al doctor isidro a llora a tres años como dictador y dos años como interino designado por la asamblea constituyente los principales logros de este importante hombre político fue la creación del banco central del ecuador la procura procuraduría general de la nación la contraloría la creación de aduanas la superintendencia de bancos y así mismo miren ustedes la concesión del voto a la mujer en las elecciones para todo tipo de elección popular comienza ya a tener ingreso de la mujer a participar en estas convocatorias ciudadanas lo digo como lojana es un orgullo que matilde hidalgo de prosel fue la primera mujer que votó se acercó a las urnas para elegir un presidente y así mismo la primera congresista ecuatoriana participamos también con algunos aspectos de la decadencia liberal o arroyista porque se da esto por la dramática inestabilidad y descomposición política se declara dictador carlos arroyo del río apoyado por el congreso se sucede la guerra con el perú y lo lleva la firma del protocolo de río de janeiro porque la invasión del perú fue en el año de 1941 y la firma del protocolo de río de janeiro fue en el siguiente año en 1942 también afronta este gobierno la crisis económica causada por plagas a las plantaciones de cacao se reducen entonces los ingresos para poder cubrir todas las ofertas electoreras o todos los sus proposiciones realmente no tiene los recursos y comienza el descontento popular otro de los aspectos también la sesión de bases militares a estados unidos en santa helena y galápagos es compañeros estudiantes es importante relacionar también con el contexto internacional que pasaba en esos años desde mil novecientos treinta y ocho a mil novecientos cuarenta y cinco la segunda guerra mundial entonces él tuvo que tener la capacidad de negociar algunos aspectos para unos buenos para otros que no están de acuerdo el haber conseguido bases militares tanto en la isla santa helena como baltra porque allí tenían que nutrirse de combustible los aviones para poder avanzar a japón que era un país aleado con alemania en la segunda guerra mundial entonces nosotros decimos bueno tanta cosa realmente que tenemos que ver y analizar y comparar y relacionar de lo que pasaba en el mundo quizás para muchos les digo el hecho de haber concedido una isla de galápagos a un nacionalista no le va a parecer correcto pero el mundo atravesaba una segunda guerra mundial y tenía que tomar una decisión fue derrocado este presidente el 28 de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro entonces repito cuando se terminó la segunda guerra mundial en mil novecientos cuarenta y cinco y como pudo hacer esto sea porque había mucha presión los el pueblo se se oponía a las a las de a este tipo de decisiones alcanzó poderes omnímodos del congreso sea el podía sólo tomar sin consultar a nadie podía tomar una decisión aquí yo concluyo y les recomiendo leer los poderes omnímodos es es una obra escrita por alfredo pareja díaz canseco y lo que él abarca o sea yo resalto que uno de los que tuvo poderes omnímodos concedidos por el congreso fue el doctor carlos arroyo del río sin embargo el libro el libro también enfoca los nueve años el acto histórico que aborda un tiempo en el que la figura dominante fue velasco y barra velasco y barra fue una figura política que en el marco de la historia ecuatoriana tuvo un periodo de cuarenta años o sea velasco y barra reconocido político inteligente historiador bueno realmente muchas veces dictador el cinco veces presidente y sólo un periodo pudo terminar democráticamente o sea duró para lo que el pueblo lo eligió aquí también cabe resaltar que su ministro de gobierno era ponce enriquez entonces en los otros periodos presidenciales él a los seis o un año se declaraba dictador con los poderes omnímodos como lo dice alfredo pareja díaz canseco bien gracias hasta una próxima oportunidad gracias gracias Gracias.